Me recordarás Me recordarás Me tendrás Que recordar Y no vito fuera que yo siguiera amándote así Se te alberá mi orgullo y de seguro sería infeliz Con tu comportamiento y tu manera de dar amor Lográs atormentarme y te paso y eres mi corazón Como pretendes llamar amor a lo que me brindas Y tan solo disculpas te escucho al ponerte una cita Te tomas, me dejas como si fuera tan poquito Cuando te conviene corriendo a mi vienes y no estoy dispuesta a seguir Un jueguito No lo puedo creer Que esto le esté pasando a usted Que después de tanto alarde Después de tanto es aire Seas tú el que tenga que volver Dime qué pasó Se valió el avión que te llevaba hacia el cielo Que hay de las promesas De tu niña buena Y que deseas tener Para ti un mundo entero Y que te irías con ella A realizar tus sueños Que yo era muy pobre Para seguir siendo tu dueña Y que tú querías muchos lujos Y dinero Ya sin duda lo perdí No, no me quiso escuchar Y sé que es culpa de otro amor Tal vez le dio un lugar Que a mí nunca encontró Por favor deja ya el de rencor Y sin dudarlo más Ven mi amor Que tu sonrisa borre mi alma el dolor No hagas que muera en la desesperación Y si no vuelves Y si no vuelves Y si no vuelves Amor de mi vida Yo te buscaré Y si no vuelves Y si no vuelves Amor de mi vida Yo te encontraré Más no puedo seguirme ocultando Quizá me estoy negando A una oportunidad Cuando estoy decidida A decirte lo que siento Un algo inexplicable Me da inseguridad Es un temor constante A que no correspondas Un algo inexplicable Me da inseguridad Pero esta vez Ayúdame a vencer El miedo que me da De hablarte y confesar Que soy yo quien te llama Y oculta que te ama Quisiera estar en ti Como tú estás en mí Y si no vuelves Y si no vuelves No vuelves Y si no vuelves